Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yandel. Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cerebrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en los suspiros Y tú te me vas Y tú me has echado al olvido